Ayer, Ricardo Anaya Cortés, en la elección nacional panista, arrasó en todo el país, pero también en Guanajuato. El diputado federal, con licencia, obtuvo aquí cerca del 81% de los votos emitidos en la elección para definir a la nueva dirigencia panista. A nivel nacional, su contrincante, el senador Javier Corral Jurado, obtuvo apenas 2.000 sufragios, que representaron aproximadamente un 19%. De acuerdo con información oficial que proporcionó el presidente de la Comisión Estatal Organizadora de esta elección, Héctor Jaime Ramírez Barba, participaron en estas votaciones un 60% de los militantes que mantiene el padrón de Guanajuato, el padrón panista. De estos, 8.210 panistas votaron por Ricardo Anaya, mientras que 1.938 lo hicieron por Javier Corral. Los municipios que registraron una participación más escasa fueron en Guanajuato Capital, apenas un 41%, igual que Celaya. En Irapuato ascendió a un 44%. En contraparte, en pequeños municipios, fíjese el contraste, como Jichú, como Cuerámaro, como Comfort y Romita, la participación superó el 80%. Ramírez Barba calificó como una jornada limpia la que se realizó este domingo, indicó que no hubo mayores incidentes, aunque en dos municipios, Salvatierra y Silao, se tomaron fotografías de camiones utilizados presuntamente para acarrear militantes hacia los centros de votación, que además estarían haciéndolo a favor de Ricardo Anaya. Las anomalías quedaron asentadas en actas que serán enviadas junto con los votos a la Ciudad de México. Este lunes, María de Rosario Vargas, representante de Javier Corral en Guanajuato, señaló que la elección en general fue limpia. Además, descartó que haya habido cargada a favor de Anaya. Sobre las razones de la diferencia, la considerable diferencia entre los votos de ambos candidatos, la panista señaló que influyó el tiempo reducido para hacer campaña. Esto dijo Rosario Villegas, es el apellido correcto. ¿A qué atribuye esta diferencia, pues, considera la candidatura de Anaya? Pues se puede atribuir al tiempo de campaña en especial y, bueno, también la parte de la participación al interés del partido. ¿Cree que hubo cargado de la candidatura de Anaya? Yo creo que los panistas somos muy conscientes de nuestros votos y somos independientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!